Damas y caballeros, en esta fiesta de los 250 programas de Registro de Fantasía tenemos el honor y el orgullo de presentar a la burga atrevido por costumbre de Panermo y el orgullo de presentar a la burga atrevido por costumbre de Panermo 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 Nosotros somos los atrevidos con conducta de pan, con el palermo. Y esto, esto es el desfile atrevido a ver, a ver si arribamos al calor humano del escenario. Los que estamos atrás, los que están con cerveza, pueden acercarse tranquilamente, es una rumba muy importante. A ver, a ver si acompañamos con unas palmas ahí, ¿me siguen? Bibi, vas a llegar tarde a la Florinata, ¿sabés, no? No pasa nada. ¡Eso! Del barrio, del barrio de Palermo, ¡Vamos pisando con mucho orgullo esta universidad! En una fecha muy especial para nosotros, ¡Atrevidos! ¡Haciendo un poco de espuma! ¡Eso! Y ten salta, alguna que salta, no se ve, dale. ¡Arriba! ¡Arriba! Fuerte el aplauso a la percusión y a los músicos burgueros, a los músicos desatrevidos. Y vamos a dar edificio con una bonita canción que dice así. África Antónica, Carro, metal y blues Todas cosas de negros De los que sufren, de los que aman, de los que son De ahí estaba el niño, el originario, el que sufría el mal Y se burbean levitas blancas para llorar Pero también para celebrar que están vivos Y amar, amar el foco Cuando el foco ya es una fiesta Y cuando el foco se exorciza Se moviliza y se coge Y los negros, y los negros son poetas Y las negras poetistas Y todos, todos son un poco peronistas Porque son pueblo Ese pueblo habla, viviendo, luchando, bailando, diciendo Mere, la gente no es una fiesta Se moviliza para los negros Y los negros son poetas negros Gritando a arenas abiertas y a tu paso de color Cantando en los callejones, alando espectro de alcohol Y después de tantos años de ventanas y de amor Gritando en tus paredores, canciones con arroz Si vuelve la pasada, nos ha atrevido Le falta su efecto, limbo y morar Si vuelve a repetir esa costumbre Abrir a su alegría, irme a dar Cuando empiece a llorar, puso a su oso el amor Vuelve a trabar, a respetar, en coraje y canción De baño al corazón, de un abrazo sin fin Que vuelvan a ser, soy el chujerquita Que hoy será feliz Yo vine a volver, que en mis redes están Para hacerte feliz ¿A qué tal nos ha atrevido? En su arribo En su arribo En su arribo Con tu La murga La murga trae a sus fregones De negros corazones Que repitan ciertamente La clave La clave ya está sonando Y el embrujo del candombe Prende su suelo y responde a un sueño que va Asomando Oro y plata La murga Se va encargo por la calle, va a sudar, hay que desrever Y se va un color de sol, y eso es un juego, le vibra el pasillo Y lleva su ruedo al cielo, mientras el suelo vibra su sol Ay, bate, quédate, empaché como volante Tantillo de disparate, le suena la suena emoción Mueva, te mueva, te sacó la subida entrega Con la prensa arriba, a un tiempo que hay de dolor Toda la gente parece, pero que cada uno vea su dieta santo Te juro para llamar por la luna, ya te buscaba Mira que ría, el barrio se pone al día La raya se santa el día, al ritmo de su canción Te juro con la insolencia, luna, viva esa armazón, la luna Palermo que era un beso, no les ha querido su corazón Palermo que era un beso, no les ha querido su corazón Y se ha remolido al tiempo, trepando al viento, la murgaba El enteado por intento, va a ser cantante de libertad Y se ha remolido al tiempo, trepando al viento, la murgaba Soy un monoso luminoso y contagioso y lo hace irradial Mueva, te mueva, me vuelvo a subir en el mar Con una experiencia nueva, aunque no quede dolor Toda la gente parece, pero que cada uno vea su corazón ¡Gracias! Corazón, azul, corazón ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Probando, probando ya, probando ya! Juan, acá, acá, el compañero ¡Feliz! ¡Feliz! En un sueño quieres bailar sin palabras Pero colgar la luna no hay que ver Ya la sombra en la vida en tus ojos Minuto a horas te perdés Y el final tomás enamorado ¡Feliz! 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 No quieres beber la ausencia Te querés amar en ella Mientras lunes sin descuertos palermo Palermo en la noche no se encuentra Tanta vez peor Para que sepa que la tristeza Hay que juzgar su sueño Júbalo Júbalo que el baño está vacío Y la suerte echada Y me tiré a mi marido a comer las patas Que el amor no contagia Y salgo más que disfrazarse Enquilitar la alegría Que es alrededor de esa banda Y así vive Así vive con estos guerreros del alma Libres y felices Sin que se los impida nada Tu peña cercana Que no seas careta Yo reír a tu pantalla Que vivir así como ellos Vivir así fue purga No fue magia No fue magia Yo quisiera ser Como el sol de la mañana Yo quisiera ser Para entrar a tu pantalla Yo quisiera ser Yo quisiera ser Yo quisiera ser Yo quisiera ser Con el sol de mañana yo quisiera ser Para atrás por tu ventana yo quisiera ser Yo quisiera ser el sol Tengo contigo una y te plato yo te quiero Te pleno de amor Te traigo mi baratero que se va a bailar Te voy a estar para ti Canta mi moria, canta, ropa y canta Llevando de frente a tu ventana Canta mi moria, canta, levante a tu puerta Hasta que un día le encuentre la ventana Yo le voy a ofrecer a un muy loco alejido Se va a bailar por el segundo Que sea la evaluación Con el sol de mañana yo quisiera ser Que se lo hubiera querido Y con esa fiesta de sueño Canta mi moria, canta, ropa y canta Llevando de frente a tu ventana Canta mi moria, canta, levante a tu puerta Hasta que un día le encuentre la ventana Canta mi moria, canta, ropa y canta Canta mi moria, canta, ropa y canta Solo mi moria, canta, ropa y canta Quiero entrar por tu ventana O ver el sol de la mañana A la puerta, con tu ventana Yo quisiera ser, yo quisiera ser Yo quisiera ser, yo quisiera ser ¡Gracias! La canción se hace, La canción se hace, La canción se hace, Salva, nunca canta, Rumanita, Llegando de fresco pa' tu ventana. Bueno, ¿cómo viene ahí? Buenas noches. Como somos atrevidos por costumbre, y nuestra naturaleza es ser muy carados. Y normalmente, ¿cómo ha sido? De preferir pedir disculpas, permiso, ¿Puedo pedir perdón, permiso? De todos. Somos atrevidos y peronistas. Eh... ¿Puedo poner un entero chivo? 1 y 2 de diciembre, vamos a estar presentando el disco de Los Atrevidos, en el Teatro del Cubo. Hemos lanzado un espectáculo de Sion, un sueño de Tachilata, que nos da muchísimas saliderías. Cinco funciones rebeldes en el cubo. Volvemos una vez más, pero para presentar ese disco en vivo. Y queríamos hacerlo en vivo, para que tenga tu mente, que no puedo ser atrevido en tu patria. Como que en sala, no hubiésemos sido nosotros. Así que, como buena morga, si no critica, no sirve. Así que vamos a criticar al niño. Mi jefe. El gigante. Se lo siente con el tacho. Se lo quita aquí por acá lo vamos. El alitéivo. El alitéivo. El alitéivo. El alitéivo. con paciencia al cementerio que nos llega. Aquí me pongo a cantar porque soy un patrón de estancia. En el mundo de la carencia, en Andeo. ¡A la gente te voy! Amigo, ¡A la gente te voy! ¡A la gente te voy! Amigo, ¡A la gente te voy! y más mejor valleta a la chieva y más de mar a mi boca a la chieva a la hora a la chieva señores pido silencio que te tema lo de que sea cuando hacerte suerte a morar de la justicia que te espera mi diablo si te pones libertarte si te pones la juventud los señores por favor abrilos son vos que nos roban a montones nos afectarán la deuda en cientos de mil millones la justicia nos permite el techo de alcalote y con estas ciencias puedes más o menos 10 minutos canta, 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 canta si quieres pasar la guerra como dice el mar y el pierro el cambio de hoy cantarás y cantar cantarás y lanzaré es uno de los más atrevidos es el único de él que nos afecta a los más atrevidos y nos afecta a los más atrevidos y nos afecta a los más atrevidos Y cantarás y cantaré, y cantarás y cantaré El burbón nos han trepido, es el único de ti Con su bonita resupida Y ganas de preocupar Y con tu corazón Y con tu corazón Y con tu corazón Y con tu corazón Y encontré el cuestiono sobre el control Y un estimo Una pirata del Caribe No sabe de medio ambiente Y se juge con devicción El crechión a puro rezo ¿Dónde debe estar la ciencia? Ni como el l impossible agua El espíritu no curtó Pa' doet' se prendió fuego Ope de ope El rabi no vende humo Cantar, 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 cantar Si teéri posaba el Como dice Martín, quiero hacerme a mi boda Y cantaré, 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 cantaré El culo no se ha atrevido, deseo mi boda Pasaron más de dos años Pero sigue con la infancia, se va a ser muy sola Y el culo no se ha atrevido, deseo mi boda Y el culo no se ha atrevido, deseo mi boda En el fin de cojolido, canta, 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 canta Si quiere pasar a él, como dice Martín, quiero hacerme a mi boda Y cantaré, 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 cantaré El culo no se ha atrevido, es el único de él Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por oírnos y escucharnos Por los aplausos A Caruso, por el humo ¿Cómo está Caruso? Por el saxofón, Daniel Borges Bueno, hacemos una retirada Y dejamos a esta gente tranquila Les digo porque como estoy acá adelante le estoy viendo las caras Sería prudente Sería prudente irnos Antes de que vos a pedir disculpas porque hace 3 años tendríamos que haber venido ¿Qué número de programa? Era el tercero de... No venimos el primer, no venimos el segundo Cuando eran 100 programas Disculpas a Javier y a Maxi y a toda la burga Escuchame, vamos porque Pipi no va a llegar a Malavida Volveremos en silencio y volveremos en silencio y volveremos cantando Volveremos felices y un tanto preocupados Volveremos en familias, volveremos enteros o a pedazos Volveremos por ella y por nosotros y por todos Por los desaparecidos que también estarían llegando Volveremos con obreros, volveremos con maestros y con empleados Volveremos porque somos laburantes y nuestra dignidad se están robando Y volveremos desplazos o volveremos descalzos Volveremos hechos bateros y donde nos toquen sol nos plantamos Volveremos a oscuras y con lluvia Volveremos corriendo porque del trabajo nos fuimos escapando Y volveremos a ver aunque vimos todo Y volveremos a encontrarnos con todos porque nos están esperando Y volveremos a escuchando y volveremos a entender Y volveremos a volter a conocer que nos sigue llamando Y aunque el polivo lleno antes, el viento sigue soplando El viento sigue soplando Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver No hay tiempo de ningún lugar Conocí a la mejilla No hay tiempo de mamá y desvía Con su papá, dígale, voy a dar No hay tiempo de mamá, de ay un poquito Sonrisas de espesar Que es una burga guerrera Que no andás ya que ni las vuela desgarda Y nos vamos la bunda Tenemos la corema Tarso y gata, fuego y volcán A tus ojos al panero y el carnaval Tiendo un bien para alochar Me voy en todo el pecado Tanto el frío, hago de vida y hago de ciudad Tiendo un bien para alochar Me voy en todo el pecado Me voy en todo el pecado Y me voy en todo el pecado Me voy a comer nada de esta rima Rosando cuerpo y mucha actividad Y acá en sol que por esa ventana No hay una luz, ya en el sol ¡Ah, no me crezó! Si siempre sigo lo perfecto y en voz pausada canto Para demostrar que no es delato, es poesía y convicción Y parodia de coraje de patria o muerte por Perón Si tanto sueño fuera mentira, ¿por qué supiro mi corazón? En su piel contra rosal, me voy a tu deletar Tan definado de mi caigo, mi ciudad Se van los atrevidos, se van Muchísimas gracias por habernos invitado Que viva la Cuenca, que viva el Carnaval Que viva estos encuentros que hacen viva la palabra De la Cuenca, de los corzos del encuentro de la Cuenca De la Cuenca, de la Cuenca, de la Cuenca De la Cuenca, de la Cuenca, de la Cuenca De los vientos a Jair Garazza, Casim Jota Realtor, Charito, Jardino, 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 Manzón Yonatan, Cacias y Cataluña, de la Perfición Que me la fue la Margo El Sapo, Nicodito, del Téfono Que me la corrió, mi venta y mía En el Charando, lo conoce La vejera de Carnaval, Chichol, Alquilol, Encha, Sol, Camila, Marisol, Chicho, Juan, Lucas, Matías, Aylló, que la llevo a los números de mi niño, los acreedores, cuando sufre, buenas noches, a ver provecho, y ahí es Carnaval. Ya se va, los acreedores. 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 Muchísimas gracias. ¿Cómo pasó? Piki, Piki, váyanse, y me van a hacer otra canción. ¿Una más? ¿Cómo va a llegar a Piki? Si hace una más, no llega a Piki. Podríamos hacer un tema que tiene que ver con la fecha. ¿Podemos hacer una canción más? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Hace siete años partí a un dirigente político muy importante para nosotros. Más allá de eso, cuando dejaba la presidencia, él nos dejaba un bonito poema del compañero Joaquín Areca. Y podremos hacer eso. Quisiera que nos recuerde, quisiera que nos recuerde, sin llorar ni lamentarnos. Quisiera que nos recuerde, por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocionamos sus almas, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpretamos sus ansias, porque canalizamos su amor. Quisiera que nos recuerde, quisiera que nos recuerde, con piedad por nuestros errores, con comprensión por nuestras debilidades y con cariño, con cariño por nuestras virtudes. Y si no es así, si no es así, si no es así, nos querimos el olvido. ¿Qué será? Será más duro castigo, por cumplir nuestro deber de hombre. Primorio de los 30.000 compañeros, detenidos y desaparecidos. En el partido, hoy se cumplen 7 años de su partida. ¡Oye! 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 Y humedece tus ojos, la luna promete volver No quieras esperanzar, cantando hasta el amanecer Antes de irme en el día, la luna promete volver A ganar con la verdad final, cantando hasta el amanecer Y cantamente volverte, por la calle de pared Y esa cumbre de luna, y que esto es lleno de lleno Y tiene la madrugada, y que suave tiene la vente Y con la mentira userte, en la luz apagada Hoy humedece tus ojos, la luna promete volver No quieras esperanzar, cantando hasta el amanecer Antes de irme en el día, la luna promete volver En la voluntad de la vida, cantando hasta el amanecer El amor nos promete volver a defender la alegría A defenderla de las infurias, de las mentiras De los que mañan con las noticias El amor nos promete volver a defender la alegría A defenderla de la derecha que la castiga De los putos ni bandidas El amor nos promete volver a defender la alegría A defenderla de los que callan, de los que olvidan De las ausencias definitivas El amor nos promete volver a defender la alegría A defenderla de los que callan, de los que callan Sin tanto, sin tanto, no esperarla Que lo sepan, este pueblo nunca más a defenderla Los que son desobedientes Oooo ¡Oh, oh, oh! ¡La puta promete volver! ¡Oh, oh, oh! ¡La puta la va a aparecer! ¡Oh, oh, oh! ¡La puta la promete volver! ¡Oh, oh, oh! ¡La puta la va a aparecer! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos noches! ¡Gracias!